¡Suscríbete al canal! En Ángel R. Cabada, pilotos de todo el estado de Veracruz asistieron con mucho entusiasmo a este evento. Con una pista combinada entre el Supercross y el Enduro, los pilotos disfrutaron de los obstáculos, posas de lodo, rampas, mesas, lavaderos y mucha adrenalina. Pero, ¿qué nos comenta el organizador de este evento? Esta es una pista en la que empezamos con un poco de cross. Después de pasar a las rampas entramos a esta zona de aquí, que es la de Enduro. Tenemos varios obstáculos, los cuales los pilotos van a ir librando y se vuelven a integrar a la pista de cross. Como puedes ver, todo está integrado, la pista es muy fluida. Te vas a dar cuenta que aquí se van a atorar demasiado los pilotos. Pero es algo muy padre, es algo nuevo que estamos impulsando aquí en el estado de Veracruz y le estamos echando ganas. Es así como la pista Tegogolos, ubicada en Ángel R. Cabada, llena las expectativas de los jóvenes amantes del motor, en la zona de los Tuxtlas, en el estado de Veracruz. Les recordamos que este domingo 19 de mayo será la cuarta fecha de este campeonato de Enduro Cross, en el recinto ferial de Coatepec, Veracruz. Recuerda hacer deporte y disfrutar del estado de Veracruz. Roxana Suárez, a la Veracruzana.